Pues por aquí me encuentro ahora en la lagunita Ahora le toco a Celia Villa Mandar un cubetazo por acá Aquí con doña Natalia y Santitos ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, bien Ahorita bien Oiga, ¿ustedes sí saben lo que son los cubetazos? No ¿No? ¿Sabe que le mandan un cubetazo a usted, Natalia? De por allá de Texas No me acuerdo de El lugar exacto Pero es por allá de Texas De esta Celia Villa Le mandan un cubetazo ¿Sí lo quiere? ¿Qué es eso? Dígale, Santitos ¿Usted qué sabe? Ah ¿Qué es eso? Cubetazo No le hallaba yo qué era cubetazo Mire Le mandan este cubetazo Ahí, ve a ver qué le mandaron Unos Deli, unos santitos A ver Dígale, a ver cuál quieres, mi amor Son más mucho ¿Y qué? Esto ¿Y qué más le mandó? ¿Cuánto es? Son Dos mil Dígale Dígale a Dígale a Celia Mira Mira nomás lo que Lo que me mandó Gracias Andale Es el Eso es lo que traía Ese cubetazo ¿Sí le gustó el cubetazo Que le mandó Celia? Que bueno Algunas palabras que le quiera decir a Celia Porque se pido mucho En la que hago Y gracias Por haberme mandado este cubetazo Que no esperaba yo ¿Sí le gustó el cubetazo o no? Sí Mucho ¿Y no le olió? No No, nada ¿Cómo veo a ustedes, santitos? No, pues todo muy bien Sí, gracias Gracias ¿Hay saludos o algo Que gusten mandar por ahí? Saludos para ella Pues para todos los que están por allá Que se abordaron de nosotros Acá No, y este Pues gracias a Dios Y a las personas Que están Uniéndose a hacer esto Es como Pueden llegar los cubetazo O las hereditas Por acá Y yo pido muchas bendiciones Para ellos También Que Dios los bendiga En lo que hagan Para que Para que Dios los ayude a más Sí Y esto fue el cubetazo Aquí Con De la lagunita Gracias